Buen día, buenas tardes, buenas noches, bueno, dependiendo del saludo a la hora que ustedes ven el video, vamos a continuar con la tercera presentación del primer capítulo, es parte del primer capítulo, donde estamos tomando partes muy importantes para después ya entender muy fácilmente, hacer el análisis de cada una de las enfermedades que vamos a tratar. El primer video fue sobre vacunas y vacunaciones con los errores que ustedes saben, el segundo video que mandé ayer ya habla de las bases que se tendría que tomar en cuenta para poder elaborar un programa de inmunización activa, espero que lo hubiesen escuchado, visto y visto, elegido como se dio a entender ayer, para que la cosa vaya aclarándose. Hoy en día vamos a hablar, como se dijo ayer, en un momento que es necesario hacer los perfiles serológicos para averiguar muchas cosas sobre la salud de los animales. Vamos a empezar entonces con esto, previo a hablar directamente sobre este punto de los perfiles, quisiera hacerle dos conceptos como introducción. La epidemiología es una disciplina que es importantísima en el control de las enfermedades, hacer su seguimiento epidemiológico para ver sus orígenes y demás, así como también en diagnóstico. Por lo tanto, quisiera que cuando menos nos ubiquemos, que esa es la intención de esta primera parte, de tratar de recibir información sobre la salud del estado de los animales desde el punto de vista inmunológico. Pero ahí hay una definición de epidemiología que viene de la palabra, deriva de estas palabras, epi, demos, logo. Epi significa sobre, demos, población, logo, ciencia. Haciendo un detalle, una definición más clara de este origen etimológico, pues la epidemiología es la ciencia que estudia la distribución de las enfermedades en las poblaciones y de los factores que determinan su aparición. Bueno, pues es importante entonces en enfermedades infecciosas el conocimiento de la epidemiología para que el diagnóstico sea más seguro y las medidas de control sean las más apropiadas para poder cortar la cadena epidemiológica y controlar la enfermedad. En realidad, es lo que se entiende de momento actual con el problema del coronavirus e intentar cortar la cadena de transmisión en base a los cuidados de no salir y los cuidados de aislamiento, etcétera, que todos los días ustedes están escuchando. Bien, para poder conocer el valor de los perfiles serológicos, pues previamente habrá que tener un conocimiento previo de la situación para poder interpretarlos y que sean de valor para nuestro propósito que nosotros quisiéramos emplear. Pero para ello se necesitan previamente que el estudiante de ustedes o el profesional tenga conocimiento de ciertas disciplinas que directamente contribuyen a la explicación de ello. La primera, o sea, las más directas, la bacteriología especial. Y es una materia del tercer semestre que de repente muchos no le han tomado la atención y el interés debido a que ahora lo necesitamos y lo necesitaremos siempre. ¿Qué es necesario conocer de la bacteriología especial? Para definir las características pormenorizadas del agente teológico que produce esa dolencia, esa enfermedad, sus características, su clasificación taxonómica para mencionar algo que ustedes han hecho a la tarea y que en uno de los casos me ha llenado de satisfacción. Las características morfológicas principales para poder reconocer y diferenciar las características culturales de la misma, las características morfológicas de la colonia, las características de virulencia que tenga y quiénes son los responsables de ello. Las características morfológicas para saber algunas cosas en particular y poderlas identificar y tener el conocimiento que esas entes teológicos producen una u otra enfermedad en los animales que nos ocupa. La otra disciplina que es parte de la microbiología también es la biología. La biología, la biología ustedes también la han llevado como material anterior semestre para reconocer del mismo modo a los agentes productores de etiología epírica, así como los principios de inmunología que de eso estamos tratando un poquito de hablar. En eso va a contribuir la biología, al igual que la bacteriología. La inmunología está de momento incluida, como ustedes saben, en la disciplina de la biología, pero la inmunología ha crecido tanto en los últimos años y lo sigue haciendo, de manera que es considerada una disciplina aparte de la biología. Por lo tanto, en los programas de la biología, en algún día se tiene que dividir, como ocurre en otras facultades, la inmunología es una disciplina aparte por la extensión y la importancia que tiene, se ha desprendido de la biología. La epidemiología está, me parece, está en el séptimo semestre, correcto, del pensum de estudios, donde se va a estudiar muchas cosas importantes, pero ya ustedes han escuchado y han leído en la presente presentación el concepto de lo que estudia la epidemiología. La bioestadística disciplina, materia que a muchos no nos ha gustado, sin embargo, nadie se escapa de ella, nosotros tenemos que entender en este asunto de los perfiles serológicos, algo de bioestadística, requerimos el conocimiento y la aplicación de ciertas herramientas estadísticas para poder interpretar los resultados de los perfiles. Así también, en otras disciplinas como la nutrición, se emplea más o menos la bioestadística, así que no nos vamos a separar de ella y cuando menos conocerlo, más importante. Para hacer un estudio de tesis, también lo mismo para hacer los análisis estadísticos. Bueno, con esa pequeña introducción, vayamos a entrar al tema de qué consideraciones básicas se van a tomar, conocimientos previos para poder interpretar los perfiles serológicos. ¿Qué valor tienen para que el veterinario los solicite y las pueda luego usar en beneficio de la salud animal? Vamos entonces a empezar a desarrollar, a mencionar algunos términos, algunos conceptos necesarios previos para poder mejor entender estos perfiles. ¿Qué es un perfil serológico? Consiste, dice ahí, en el muestreo de grupos de animales de diferentes edades y etapas reproductivas de una granja de una determinada especie animal para determinar la presencia de anticuerpos contra gérmenes patógenos, productores de las enfermedades, o de los propios gérmenes, es decir, de sus antígenos que ellos puedan producir y nosotros vamos a averiguar su anticuerpo. O averiguamos su anticuerpo o averiguamos sus antígenos y determinar los patrones de infección de los animales. Entiendas, le habló en Eveses que una forma genérica, a eso se refiere de realizar un perfil serológico en cualquier especie animal, en cualquier etapa de su vida, en grupos de, por ejemplo, de sexo macho-hembra, estoy hablando de grupos. De una granja para determinar la presencia de anticuerpos producidos por una enfermedad, o averiguar la presencia del antígeno, eso acabo de mencionar. Bien, eso es él. Y bueno, va a llamar la atención, ya de entrada, una representación gráfica de un histograma, donde hay unas barras, para ilustrar simplemente, y quiere demostrar en ello las categorías de animales, categoría 1, 2, 3, 4, o lo que ustedes quieran como agruparlo. Y luego las barras están indicadas los números de animales que han sido testados. Para hacer un perfil serológico, no interesa la cantidad de animales de la población, pero con un método de muestreo estadísticamente representativo, con 20 muestras, ustedes saben de la situación que podría estar ocurriendo en una población N de animales. Por lo tanto, estas barritas indican la cantidad de muestras tomadas, y si vamos a ver más adelante, que van a sumar 20, 20 es el número ideal, para determinar la cantidad de animales y proceder a hacer un análisis de perfil serológico. Bueno, algunas generalidades vamos a mencionar, como por ejemplo, para ilustrar el interés que tiene el desarrollar estos perfiles serológicos, y ahí menciona, por ejemplo, es decir, algo sobre el desarrollo de la pecuaria nacional. Es en verdad, dicho sea de paso, que la pecuaria nacional estuvo estancada por mucho tiempo, hace muchos años atrás, debido a muchos factores en el momento de analizarlos, pero no avanzaba. Y ya desde hace unos 30 años a nuestros días, empezó a despegar el desarrollo de la pecuaria, en todo el país, pero fundamentalmente en el oriente boliviano, Santa Cruz. Entonces, ese desarrollo nacional, y en particular el de nuestro departamento, pues ya se votó, si se quiere, un tanto competitivo, con otros países que también la tiene la pecuaria nacional mucho más adelantada. Y es necesario, entonces, una competencia leal para que cada país encuentre las formas de que la pecuaria se desarrolle, y tanto desde el punto de vista genético, nutricional, que hemos avanzado bastante en ello, pero nos falta la parte del desarrollo de la sanidad animal. Y ese es el cuello de la botella que no nos permite exportar nuestros excedentes y de esa manera introducir divisas al país, porque carecemos, porque todavía no tenemos un atosaneado de ciertas enfermedades que son transmisibles y que se dan de un país a otro a través de los productos, todos los productos de origen animal, que salgan del país de origen. Es el motivo por el cual no podemos exportar carne de res, que ya de alguna manera no hemos liberado por la liberación de la piel gastosa. Logramos ya exportar algunos excedentes, y la última exportación a la China. También se exporta un poco al Perú, a Venezuela. Pero bueno, es un ejemplo nomás de los bovinos. No exportamos carne de cerros ni carne de aves por problema sanitario. Entonces van a ver que el desarrollo de la pecuaria nacional va a... Es necesario que resolvamos en gran medida la parte sanitaria para poder competir con otros países que muchos necesitan de mucha proteína para alimentar a sus seres, a los humanos. Los pilares del desarrollo de la pecuaria se han mencionado, que dije rápidamente, que es la genética, la nutrición, la sanidad. Y en eso la genética y la nutrición se han desarrollado bastante, es competitivo, pero es la limitante, es la sanidad animal. Y por lo tanto los perfiles serológicos van a ayudar a solucionar en parte esta problemática. Hay limitaciones sanitarias exigentes por los organismos internacionales como la Unión Europea, por ejemplo, como la OIE, que limitan las exportaciones de productos animales o animales en pie. Cada vez estas instituciones son más exigentes en cuanto a características sanitarias. Por lo tanto, pues sigue siendo el motivo de no poder exportar animales en pie o productos de él con valor agregado por las exigencias de tipo sanitario. De excepción de algunos ejemplos como la carne de bovino, que de alguna manera se está viendo en el mercado exterior. Pero, para que además logremos hacer unos perfiles serológicos y logremos su propósito, ustedes, futuros veterinarios, tienen que tener un conocimiento sólido de las enfermedades presentes en cada una especie animal, de las que tenemos y, por qué no, de aquellas clasificadas como exóticas, que en algún momento tal vez lo podríamos tener por las diferentes formas de transmisión y el desarrollo de la actividad humana, que se facilita mucho el transporte, de poder transmitir también, trasladar a lugares muy distantes enfermedades, como lo que ocurrió con el coronavirus. Por lo tanto, deben preocuparse para entender mejor el conocimiento de las enfermedades en forma particular, repito, el agente teológico, describir de la mejor manera posible lo que interesa del agente teológico en el interés de aportar al control de las enfermedades en el control de las enfermedades infecciosas. Y esas tareas se las he pedido, y vuelvo a repetir, no está bien. Tendría que puntualizar mejor eso que acabé de decir de las características de los agentes teológicos. Y el conocimiento de su epidemiología se refiere a los factores epidemiológicos que esta enfermedad tienen, que de esa manera se pueda transmitir la enfermedad o puede conocerse de ello como forma de controlar las enfermedades. Y también se los he mencionado en las presentaciones anteriores, de que el interés del conocimiento de la gente teológico y de sus factores epidemiológicos va a ser fundamental para que nosotros tengamos más elementos de juicio para poder diagnosticar cabalmente una enfermedad y para poder controlarla, cortar la cadena epidemiológica de una enfermedad determinada y de tal manera conseguir su control y o erradicación. Para ello, se cuentan de algunas herramientas que lo que nos ocupa ahora es desarrollar un poco, de poder aprender. No les pido que aprendan a hacer los perfiles serológicos en el laboratorio porque las muestras hay que mandarlas al laboratorio. Pero el que las tiene que enviar y el que las tiene que interpretar es el veterinario de campo. El laboratorio lo que hace es hacerle un mandato de ustedes, a solicitud de ustedes para que le hagan este perfil sobre algunas cosas que ustedes quisieran averiguar. Y es él el que va a analizar, es el que va a tratar de contestar esa interpretación de los que el laboratorio le vaya a dar. Para ello, es necesario conocer algunos conceptos desde el punto de vista inmunológico. Por ejemplo, muy bien conocido por ustedes, partamos de ahí, del concepto de inmunología. ¿Qué estudia la inmunología? Y no se lo voy a responder porque inmunología y virología veterinaria claramente han empezado antes de entrar en detalle que estudia la inmunología. De cualquier manera, voy a darle un recordatorio que inmunología es una ciencia, una disciplina de la microbiología que estudia con dosopasivo. De ahí se deriva la palabra inmunidad que viene del latín inmunitas que en la antigüedad habían los reinados en cada país y estos que pertenecían a la corte eran inmunes. No eran pasibles a ningún tipo de sanciones, eran los más protegidos. Como lo eran los diputados y senadores en Bolivia, eran inmunes, no podían procesárselo por alguna falta que ellos pudieran cometer. Entonces, el origen de la inmunidad, que es la protección contra las enfermedades en la jerga médica nuestra, producida por anticuerpos, contra una determinada enfermedad, eso es protección, el término latín inmunitas. Hay clases de inmunidad. Se ha mostrado en las presentaciones anterior de que hay dos clases de inmunidad. La inmunidad inespecífica o innata es la inmunidad natural, que puede ser artificial o natural, la producida por la vía intrauterina o calostral o la introducida a través de suelos hiperinmunes. Esa es la A. Y la B, la inmunidad específica o adquirida, es aquella que se consigue, que el organismo participa en la promoción de sus defensas, de sus anticuerpos, y que también se puede producir en forma natural o en forma adquirida, activa, que es el caso de los biológicos. Y les he mostrado un gráfico respecto de esto, una curva de los anticuerpos que fue conseguido por una inmunidad natural y por una inmunidad pasiva y activa. La analizó en este cuadro. Y bueno, de eso se trata. Y también hemos dicho que hay clases de inmunidad. Una inmunidad humoral y una inmunidad celular. Para hacer los perfiles serológicos necesitamos estudiar la inmunidad humoral, es decir, los anticuerpos que están presentes en los líquidos tisulares, entre paréntesis, la sangre, que es el elemento que se utiliza mayormente para hacer el estudio de todos los perfiles. Y es el material que se necesita, el suero de la sangre, para averiguar anticuerpos producidos por una y otra enfermedad, con diferentes técnicas. Por lo tanto, vamos entonces a recordar la inmunidad humoral, que nos producen los linfocitos B y que terminece un tiempo en el cuerpo y luego que desaparecen. Toda esta parte habrá que recordar. Esa inmunidad humoral producen inmunoglobulinas y que se conocen las principales, las llamadas Ig, IgA, IgM e IgG. Por lo tanto, también en inmunología del tercer semestre habría que recordar esto de las inmunoglobulinas, cuánto aparecen en primera, cuáles aparecen después y cuáles son las IgA, aparecen en otros líquidos del cuerpo. Etcétera. Pero las inmunoglobulinas son las que las necesitamos investigar para hacer los perfiles. Ahí está el cuadro que se mostró al principio en las presentaciones anteriores, que esta es la respuesta normal que uno espera en una población de animales aplicada a una vacunación. Está en una curva normal, lo voy a repetir, simplemente para que recuerden que en esa población de animales vacunados esperamos que cuando menos el 85 para arriba por ciento de los animales de una población vacunada quede protegida y que siempre va a quedar un pequeño porcentaje, ojalá sea menor a 7, de animales que en esa población por algún motivo no han quedado protegidas, han expuesto, están susceptibles a poderse enfermar. Pero bueno, con los biológicos que disponemos y cómo se haga la vacunación y otros detalles de la calidad de la misma, va a ocurrir esta curva de respuesta a las vacunas. Esa ya la saben. Los tipos de inmunidad también, para recordar y rápidamente voy a pasar, adquirida la pasiva, la activa, vayámonos por la activa, por la verde, por la rama, la verde, que es lo que vamos a buscar en el suero. Esa inmunidad adquirida activa se puede producir por la infección artificial y por la infección natural. Sigamos el gajito a las verdes. Esa infección activa, adquirida, producida por una infección artificial, se refiere a las vacunas. Se van a clasificar en vacunas, como ya lo saben muy bien, clasificadas en microorganismos vivos, en microorganismos muertos y en productos metabólicos, como ciertas exotocinas, clasificadas estas como tal. y llamadas toxoides y que son buenos antígenos. Y como ejemplo, el tétano, la vacuna contra el tétano. Bueno, eso también se dijo. Y sigamos la línea verde y estos microorganismos que producen una inmunidad adquirida activa a través de la infección artificial. Hay, dentro de los microorganismos vivos, hay unos que son muy virulentos, otros que son heterólogos distintos, y otros que son atenuados y que van a, de cualquier manera, estos microorganismos vivos, producir estas diferencias. Eso se dijo, y recuerden, esta parte pintada de verde, que es lo que nos alimenta, básicamente, para poder ser de los seres. también hemos visto esta curva de la respuesta inmune a un antígeno, en un animal. Una curva de rojo, aquí ahora pintada, que es la respuesta de un animal a introducir a unos anticuerpos ya formados, clasificadas como inmunidad pasiva, a través de los antisuegos, que la respuesta es inmediata, pero es del tiempo corto, que dura su permanencia en el cuerpo, pero es tan necesario conocerlo y útil en su empleo. Y la curva de azul es la respuesta dada por una vacuna y que tiene que tener una primovacunación que sea de respuesta a las células de memoria y luego una revacunación para elevar el título de anticuerpos y la permanencia en el cuerpo, en el tiempo. Eso es lo que vamos a ver. Aquí está una otra curvita más clásica sobre la respuesta primaria de un animal que por primera vez se ha vacunado, no es protectiva en títulos de anticuerpos y que cuando ésta está por descender o está descendiendo, aplicada la revacunación en un tiempo que se va a mencionar en cada una de las enfermedades que se empleen vacunas para su control va a indicar que la segunda vacuna o la revacunación debe hacerse después de X tiempo. Eso servirá para que tengamos que aprender en cada descripción de cada enfermedad este tipo de respuesta primaria que los animales aún vacunados se pueden enfermar si seguro ejemplo de una primera vacuna contra el mosquillo de los perros no es suficiente para que el animal quede inmunizado. Tiene que tener una segunda dosis para que la respuesta sea mayor y ustedes vean un calendario de vacunación en los perritos que dice una revacunación para el mosquillo en tantos días después tres semanas más o menos y así conseguir una respuesta mejor y más duradera y más alta eso indica esta curva. La cero conversión es un concepto que también lo conocen ustedes y lo estoy tratando de recordar. ¿A qué se refiere la cero conversión? El contacto de un antígeno con el cuerpo de un animal genera una respuesta inmunológica que se expresa con el incremento del título de anticuerpo específico que ha producido ese agente teológico. Esta respuesta condicionará que las barras se desplacen hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Qué son las barras? En el histograma que se ha mostrado si ese grupo de barras se desliza para la derecha del histograma algo va a querer decir los títulos de anticuerpo son altos para toda edad y si se va ese grupo de barras se aglomera hacia el lado izquierdo va a indicar bajos títulos de anticuerpo y si están en forma de una campana de Gauss en el centro significa que que hay una cantidad de títulos de anticuerpos homogéneos y que los animales de esa población están protegidos de alguna manera. Lo vamos a dar en algunos ejemplos este desplazamiento de los íntegramos hacia un otro lado o que están desparramados a lo largo de la línea horizontal. Serología. ¿Qué es la serología? Es una parte también de la microbiología cero significa suerología estudio es el estudio del suero. Por lo tanto en serología entendiendo así el concepto que es el estudio de las reacciones antígeno anticuerpo estudiadas en el suero sanguíneo hay muchas pruebas serológicas que se indican para el diagnóstico de una u otra enfermedad y algunas que no lo tienen pero la serología ha avanzado demasiado mucho y cada vez nuevas técnicas para que garanticen una especificidad y una sensibilidad mayor. El ejemplo claro vamos a seguir por el momento que estamos viviendo la prueba para diagnosticar el coronavirus es la prueba PSR reacción cadena de la polimerasa que da una seguridad casi por decir total de que si está o no está infectado y otro grupo de pruebas rápidas que están haciendo que no tienen más que un grado de seguridad de un 60 70% que son útiles también pero hay que saber sus limitantes. Entonces las pruebas serológicas como que hay muchas yo voy a mencionar algunas y dentro de esas algunas las que se practican con mayor frecuencia o con mejores resultados para conseguir los perfiles serológicos están con las iniciales la primera H IHA la inhibición de la hemaglutinación significa los primeros estudios de perfiles serológicos en Bolivia fueron hechas a través de estas pruebas sencillas pero un poco laboriosas para realizarlo pero se consiguieron hacer pruebas este 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 perfil serológico en Aves y mire estoy hablando de 1986 más o menos que ya si empezaron a hacer los perfiles serológicos y a la fecha son pocos los veterinarios que entienden de esto y esos pocos son están en el grupo de las veterinarias que trabajan en la parte avícola y tal vez un poco menos en la parte de cerdos y mucho menos en la parte de las enfermedades de los govins pues estamos todavía medio que empañados en la utilidad de estos perfiles serológicos bueno históricamente la prueba IHA inhibición de la hemaglutinación es una prueba que se puede emplear y se empleó desde el año 1986 en Bolivia para perfiles serológicos no para diagnósticos para perfiles la prueba de IFI que son también las iniciales de inmunofluorescencia indirecta es la técnica que se utiliza por ejemplo para el diagnóstico de la rabia y otras enfermedades inmunofluorescencia indirecta se puede emplear para hacer perfiles no la hacemos la prueba de virus neutralización es una de las mejores pruebas serológicas con mayor grado de sensibilidad y especificidad pero es muy costosa y laboriosa y por lo tanto en Bolivia no la hacemos porque apareció una prueba de ELISA llamada ELISA que de alguna manera sustituye la prueba de virus neutralización y tiene muchas ventajas y por lo tanto la prueba ELISA es la mejor recomendada para solicitar la elaboración de un perfil serológico de un determinado problema y ustedes deben saber que son las iniciales del inglés de la prueba de ELISA enzima licua inmunoabsorbente ASAIS en inglés que en castellano significa una prueba de una enzima ligada y también se puede hacer a través de las pruebas de PCR que son las más modernas tienen más ventajas el estudio del ADN pero son complicadas más caras más caras comparadas con la prueba de ELISA que son mucho más baratas por lo tanto la prueba de ELISA anotémoslos de que es la prueba ideal con la ventaja que tiene para hacer los perfiles así también lo puedo volver a utilizar la prueba primera de IHA un poco saber ustedes deben recordar en virología o en inmunología que la prueba de ELISA no es que ustedes la aprendan a hacer no van a ser laboratoristas creo alguno tal vez por ahí aparezca con esta vocación van a ser veterinarios y yo lo que tengo que saber que es lo que ocurre eso que yo estoy solicitando y ese es su fundamento y lo que tengo que saber hacer es saber interpretarlo pero les voy a en un diagrama explicar que es lo que se hace en los pasos de esta prueba de ELISA para conocer los niveles de anticuerpo pero ustedes recuérdenlo cuál es el fundamento de la prueba de ELISA que es lo que va a ocurrir no el procedimiento el procedimiento se lo voy a indicar en un esquema para ilustrarlo estos elementos que decía se los voy a mencionar a través de un esquema y sepan también que en la prueba de ELISA hay muchas muchas clases muchas derivaciones de una llamada ELISA directa ELISA indirecta otras derivadas de ellas la ELISA sándwich la ELISA de competición la ELISA 3 ABC la ELISA E y TB y cada una de esas variables de la prueba de ELISA pues algo es distinto y se solicita para algo diferente la que nosotros vamos a utilizar buscando los niveles de anticuerpo en el cielo de la sangre es la ELISA indirecta la que busca anticuerpos producidos por un antígeno en un animal y que lo encontramos en la sangre la ELISA directa también se puede hacer perfiles pero es la búsqueda del antígeno al revés que la indirecta bueno centremos nuestra atención en que mayormente vamos a solicitar en un perfil serológico que se haga la prueba de ELISA indirecta ahí marcada bueno ahora veamos que en ese perfil que se solicita hacer a través de estas pruebas debemos conocer el grado de sensibilidad y especificidad de la cual estoy hablando y también en el texto nuestro está escrita en la definición que es una prueba de sensibilidad y que es una prueba y a que se refiere especificidad una prueba puede ser más menos sensible una prueba puede ser más menos específica y que quede claro pero por definición que es sensibilidad y que es especificidad la prueba de ELISA por ejemplo tiene un grado de especificidad y de sensibilidad de casi en forma genérica del 99% entonces una prueba es una prueba muy sensible es una prueba muy específica por lo tanto por eso y además tiene otra ventaja de ser muy sencilla que se pueden procesar muchas muestras a la vez que tiene un costo tiene un costo pero no es tan elevado con la prueba de PCR por lo tanto tiene ventajas y debo saber en ella estos dos criterios de sensibilidad y especificidad ahí está el esquema de malas pruebas de ELISA vamos a simular de izquierda a derecha con las barritas pintadas de distintos colores la barra vertical pintada de azul de morado medio de morado es la placa donde las pruebas se van a realizar quizás las microplacas las cubetas que se utilizan para hacer estas determinaciones que tienen 96 posillos en fila y en columna después en otro lado policubeta en esa placa viene ya impregnada de laboratorio cubierta con alguna sustancia protectiva el antígeno presente en esa placa no lo veo en el proceso de ejecución de la prueba se tiene que hacer unos lavados previos para que salga esa capa protectiva y deja actuar el antígeno que en el fondo de los posillos está de X enfermedad X antígeno por decir IVR por decir se borraria en CED o si quiere en Newcastle en ALF viene marcada luego ese antígeno va previo lavado para que se desprenda se va a juntar viene pegada con los anticuerpos perdón se va a juntar con el antígeno y por lo tanto va a haber una reacción antígeno-anticuerpo como en cualquier prueba serológica que sea el fundamento se va a pegar el antígeno-anticuerpo si es que hubiera anticuerpos antígenos en ese suero junto con el anticuerpo y una vez que se pega voy a esperar un tiempo de incubación determinado y se va a proceder a lavar a la placa con un lavador especial con la solución que viene en el kit y le voy a aumentar a ese antígeno que está pegado y ha desprendido del fondo el anticuerpo que creo encontrarlo en el suero de los animales el anticuerpo contra miucastro por ejemplo es la estrellita pintada la cruz la cruz pintada de azul entonces aquí es lo que va a ocurrir una reacción de acople entre antígeno y anticuerpo polio lavado si eso ocurrió pues al lavarlo después de los dos incubados un tiempo y 20 minutos normalmente es lo vuelvo a lavar y si una reacción antígeno no se desprende ni se va a eliminar se queda pegado en el fondo de la placa y le vamos a agregar entonces un conjugado que vienen todos estos reactivos vienen en el kit le voy a agregar un conjugado lo voy a dejar también otros 20 minutos casi en forma general es así el tiempo que se pegue la unión antígena y un anticuerpo con el conjugado lo voy a volver a lavar en donde termina la flechita roja lo lavo después del periodo de incubación y le voy a agregar un sustrato que el sustrato es una sustancia normalmente hecha de rábano picante que le va a dar un color si hubo anteriormente una unión antígeno-anticuerpo más conjugado y ese sustrato lo que va a hacer es pintarlo teñirlo de algún color que va del amarillo al verde más intenso va a variar su intensidad dependiendo de la cantidad de antígenos de anticuerpos que esté presente en ese antígeno ese sustrato tiene voy a volverlo a lavar voy a esperar un tiempo determinado y le voy a agregar una solución de frenado la solución de frenado es una solución hecha de ácido sulfúrico que permite que la reacción no siga avanzando que no siga cambiando el color como que lo detengo por eso es una solución de frenado y lo puedo leer después de un tiempo minutos horas por algún motivo no lo puedo leer de forma inmediata a la máquina lectora de Lisa entonces para eso sirve para que la reacción no siga avanzando en el tiempo ahí se queda y va a pasar a un lector de Lisa que es una máquina que viene hay diferentes métodos manuales hasta muy automáticos que se puede leer los pocillos en forma individual o se pueden leer los 96 pocillos de Lisa y lo que hace la máquina del lector de Lisa es medir la densidad óptica y que la densidad óptica es el paso de la luz a través de un líquido y ese cambio de color sin duda cabe que la densidad óptica va a cambiar y eso es lo que hace el lector y ese lector de la densidad óptica está generalmente casada añadida al equipo un computador una computadora con un programa que le transforma la densidad óptica en títulos de anticuerpo ya no necesitamos hacer forma manual con una máquina con una calculadora científica los cálculos para transformar la densidad óptica en títulos ya el computador incluido no los va a sacar inmediatamente y no los va a interpretar como tal pero para eso hay que aprender los logaritmos y demás hierbas bueno ya está la máquina ya salen los títulos de anticuerpo y eso es lo que nos van a entregar a nosotros los títulos de anticuerpo contra esa determinada enfermedad y nosotros tenemos que lograr interpretarlo por lo tanto es necesario conocer que este es el procedimiento ya lo ven y está ilustrado pero lo que yo quisiera es que aprendan cuál es el fundamento de la prueba de ELISA en algún aprendedor y ahí está la policubeta que les mencionaba la cual se utiliza para hacer las pruebas de ELISA en el fondo de esos pocillitos en U está pegado decíamos el determinado antígeno para buscar su anticuerpo específico y ahí está en virena fácilmente se puede ver una variación de color de transparente hasta amarillo con totalidades más débiles y hasta más subidas va a pasar por el naranja y tal vez por el verde pero por ahí hay mucha diferencia de densidad óptica y por lo tanto distintos títulos de anticuerpo que se van a interpretar para que no para quien lo solicite no vaya a entrar al laboratorio y decir bueno enseñame a hacer esto el laboratorista ha sido entrenado para hacer esto pero el que tiene que solicitarlo es usted el que tiene que leerlo e interpretarlo es usted el que tiene que tener las medidas tomar las medidas de acuerdo a los resultados es usted por lo tanto la responsabilidad mayor recae sobre los veterinarios en el campo ¿cuáles son los objetivos de los perfiles serológicos? hay muchas muchos objetivos se los quiero yo ir pasando de las ventajas de solicitar y el resultado de ello para que sirve pero están algunos remarcados con otro color que en eso es un poquito me voy a detener pero todos hay que verlos por ejemplo miren el primero dice ahí conocer el grado de infección de la población en relación con el tiempo y no de efectuar un diagnóstico individual conocer dice el grado de infección de una población de animales en relación con el tiempo esa es una ventaja que yo puedo a través de un perfil conocer este detalle lo otro dice determinar la presencia o ausencia del microorganismo patógeno que se encuentra en la granja también yo puedo hacer un diagnóstico a través de los perfiles celulóricos para determinar a qué edad o etapa reproductiva se infestan los animales cuando se enfermaron cuando empezaron a enfermarse de utilidad pero miren estas pintadas de amarillo son las que tienen relación directa con lo que yo quiero que ustedes analicen respecto a la prevención de enfermedades ¿cuánto tiempo tardan en desaparecer los anticuerpos maternales? con un perfil celulógico hecho de animales después de nacidos se puede ir averiguando cuánto tiempo esos anticuerpos y cómo se van perdiendo a través de los días para empezar a vacunar el día adecuado cuando esos niveles de anticuerpos maternales no interfieran con anticuerpos vacunales para que no haya una inmunosupresión de los anticuerpos maternales sería peor el remedio que la enfermedad bueno se está pintando amarillo para que lo analicen mejor bueno siguen mencionando otros usos de los proyectivos que persigue hay otro de amarillo dice evaluar la respuesta de algunas vacunas y elaborar con ello un mejor programa de inmunización activa son las las explicaciones de ayer dice a través de un perfil serológico yo puedo evaluar después de un tiempo que saben ustedes que después de 10, 15 días 20 días aparecen los anticuerpos productos de una vacunación y yo puedo hacer en este momento un perfil serológico para saber si esa vacuna produjo una cantidad suficiente de anticuerpos o fue mala hecha la vacunación o que es lo que pasó yo puedo elaborar con ello un mejor programa de inmunización o hacerlo más antes o hacerlo más después eso es evaluar la respuesta a las vacunas para elaborar un mejor programa de inmunización activa eso lo vamos a utilizar sigamos nombrando algunos otros objetivos y por ahí sale otra amarilla y se sirve también hacer un perfil serológico para evaluar el estado sanitario de los animales de uno y otro sitio le doy un ejemplo puede yo haber conseguido comprar de mi proveedor de mi planta de incubación 10.000 pollitos que se fueron a mi granja de los mismos pollitos se fueron a otro propietario a otra granja en otro sitio y yo puedo a través de estos perfiles evaluar el estado sanitario de los animales de la una granja versus de la otra granja que fueron de origen el mismo pero que el manejo de los animales no es el mismo en algún lugar pudo haberse enfermar los animales y en el otro no en alguna granja pudo que los niveles de anticuerpos vacunales confiados por la vacunación sean mejores y en el otro no puede que al final en una granja no se enferme y en la otra granja si se pueden enfermar entonces eso es evaluar y un perfil serológico nos va a dar esta oportunidad de hacerlo otra de amarillo comparar el estado sanitario de la granja que vende y de la que compra los pollos es decir el manejo de los animales no es nada parecido comparando la una granja con la otra granja y todo lo que puede ocurrir en ellas también lo puedo evaluar y lo puedo comparar y buscar la razón de esta variable bueno esas son las ventas que tiene el usar el solicitar realizar perfiles serológicos y las y las marcadas de amarillo tienen directa relación con lo que nosotros queremos aprender el de evitar la presencia de enfermedades en el contorno y también vamos a encontrar que hay limitaciones en hacer esto en perfiles serológicos y una de las limitaciones que nosotros no lo podemos resolver es que no existen aún pruebas de diagnóstico disponibles para todas las enfermedades entonces de momento por ejemplo ustedes piensen de que enfermedad de las que tenemos no hay una prueba serológica diagnóstica que yo pueda utilizarla para solicitar un perfil de las que está en el programa yo les voy a dar un ejemplo que no está en el programa bueno al final está pero de una enfermedad que no la tenemos por ejemplo la encefalopatía es por su forma bovina es una enfermedad producida por otro agente teológico vean la importancia que tiene el empezar por esto y no tiene respuesta este del antígeno y formar anticuerpos no hay no hay por X razones y por lo tanto yo no puedo solicitar un perfil serológico en el seguro de la sangre de esta enfermedad que no hay todavía disponible pruebas serológicas ustedes busquen en el programa alguna otra que sea así otra limitante el muestreo para que el resultado de ese perfil serológico sea representativo va a depender del muestreo representativo y ahí ustedes en en estadística han nombrado distintos métodos de muestreo para para hacer una especie o cualquier estudio que puede ser estratificado y y como será esto ustedes deben saberlo para tomar la muestra de este modo o si erigen el método de muestreo al azar también pueden saber las ventajas las ventajas como se hace pero eso depende del tipo de muestreo lo cierto es que con una pequeña cantidad de muestreo dije 20 yo puedo saber lo que ocurre en una población de por ejemplo 10.000 50.000 100.000 aves dentro de una granja puedo yo tener una idea muy acertada de lo que está ocurriendo pero si partimos de un método de muestreo representativo que puede ser el estratificado o el azar y bueno y para eso recuerden como era esto para poder interpretar correctamente los perfiles serológicos se hace necesario conocer algunos conceptos epidemiológicos y algunas herramientas estadísticas entonces ¿qué debo? es una limitante de repente pero se puede resolver tengo que aprender que para interpretar estos perfiles debo conocer algunos conceptos epidemiológicos estadísticas por ejemplo sensibilidad ya lo nombramos ahora y especificidad pero así rápidamente voy a ir pasando esto porque también supuestamente lo deben saber y si no bueno profundicenlo una prueba puede ser más o menos sensible pero ¿qué sensibilidad? se lo define como la capacidad de una prueba diagnóstica serológica en este caso capaz de reconocer al verdaderamente enfermo eso es sensibilidad de una prueba que los hay del 70 80 85 90 95 va a decir ¿cuánto por ciento de sensibilidad tiene esta prueba? pero va a ser la capacidad de una prueba en reconocer al que verdaderamente está enfermo y hay una fórmula como se hace para tomar para sacar este porcentaje de sensibilidad la especificidad más abajo es también otra característica que hay que saber que es la capacidad de esa otra prueba o de la misma de reconocer al que verdaderamente está sano no va a dar falsos positivos eso es y arriba no va a dar falsos negativos si es es y si no es no es ahí se refiere pero hay grados de porcentaje más o menos tanto de sensibilidad como de especificidad y ahí también está la fórmula de cómo lograr sacar el porcentaje de especificidad de esa prueba pero se entiende que es la capacidad de una prueba de reconocer al que verdaderamente está sano en forma teórica escojamos una prueba que tenga un alto porcentaje de sensibilidad y un alto porcentaje de especificidad pero no hay como para decir la mejor la que más se acerca es la prueba de ELISA y por eso esta con sus pequeños defectos lo empleamos como la mejor de la de hacerlo la densidad óptica dije hace un ratito que ¿qué es la densidad óptica? es el paso de la luz a través de un líquido es lo que hace el lector de las máquinas de ELISA y un poquito para entrar en el tema este la muestra que va a ser enviada por ustedes en el laboratorio generalmente se hace una dilución uno en 500 es decir empleando un micro litro de suero disuelto en 500 micro litros de un diluyente de muestra que viene en el kit y de esa dilución uno en 500 voy a hacer las pruebas bueno si no es esa la dilución uno en 500 en cada en alguna enfermedad determinada se los van a indicar a hacer una dilución uno en tanto luego hay otros términos analíticos que se parecen a sensibilidad y especificidad que vienen con los nombres ¿qué es precisión de una prueba analítica y qué es exactitud? aquí ya no le voy a ayudar busquen una definición que sea clara para que ustedes puedan entender cuando una prueba es precisa por decir 100% cuando una prueba exacta 100% y mientras más nos acerquemos al 100% pues esa esa prueba debería yo escogerlo porque tenemos un error para poder interpretar más cabalmente nuestro resultado por lo tanto todas estas interrogantes que van quedando es para que ustedes lo vayan rellenando van a tener que actuar conjunto conmigo en ciertas cosas y añadiendole para que el documento quede más completito el histograma ya también hemos visto un principio que es la representación gráfica a través de barras donde el eje horizontal representa los grupos de edad de sexo lo que quiera en tanto que el eje vertical indicará la cantidad de animales que se han ensayado que van a sumar 20 estas tres columnas van a sumar 20 porque es un número ideal para hacer los perfiles de 02 que ya está para hacer los requisitos para hacer más